Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Le dors de la vida? ¿Cómo? En cuanto a eso. ¡No, ya en el taglio! ¿Como lo vio? ¡No te voy a un trajeño! ¡No te voy a un trajeño! ¡No te voy a un trajeño! ¿Cuál es el trajeño? ¡No te voy a un trajeño! ¿Quieres que el trajeño no? ¿Cómo se hace que la gente tiene que estar en la cocina? Si es que la gente hará el barrio de Barcelona, ¿verdad? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ah Si ¿si tienes que hacer eso? ¿ Voulo aquí? Yo no, no te voy a decir. Tu ves bien, si tu la vas a traído, No, te voy a traído. Si te voy a traído, te voy a traído. ¿Te van a traído bien? No, ya te voy a traído. ¿Puedes irnos a traído? Quiero que no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo 한�feба? ¡Chale! ¿Clárate usted debo sacar a su taller? ¡No! ¿Se acuerdan? ¿Que es una? No me diga, ¿qué le pasa? ¿Cómo se acuerdan? ¿Quién le dice? No me diga. ¡Que le poteco! No me diga. ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? ¡Que le poteco! Quería? Si no parece. No mi esposa deginas. No me pare, no te pones. ¿No? Yo soy muy importante. Para mi mi trabajo. Para 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 mí. ¿Vale? y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah? No, 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 no Suélo. ¡Diago Dadis! Voy a la chauva. Aquí está. ¿A qué tal? No, no lo voy a decir. No, no lo voy a decir. No, no me voy a decir el otro de nosotros. No, no teян. Si yo creo que el otro de nosotros no quiere decir que tiene que decir al reto, es muy bueno en mi casa y a mi casa. ¡Ya! Las mil personas en la belleza les utilizamos 607 años. Yo tengo un buenísimo ¿Puedo ir a mi hijo? ¿Puedo ir a mi hijo? ¿Te vas a ir a mi hijo? ¿Tú? ¿Ya? No, 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 no. No hay un día de la noche. No hay un día de la noche. Vamos a ir. ¿Crees? Ven. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. La vida es una de las personas que están en la vida. Ya no, 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 no. Conocí, por la orden, mi hija. Cuidado, yo, te voy. Así que me cuide de otro lado. Y con tu opinión. 419, la police, get out. Get out of my house! Puté, loco, ya loco. La hija tiene que ir. No, ya, get out. No, yo, no, no. No, 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 no. Yo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 So happy Osofo 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 My hair I don't like Toda I love you You're so lucky This is beautiful So Tamajo 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 el camino del camino el camino de la vida especialmente la vida no te pierdas el camino no te pierdas tu mano eh, ya te pierdas y es el camino gracias gracias yo soy un amigo que para ti que te hablo de la vida que te haya hecho que te haya hecho y te han sido y te han hecho y estoy muy seguro que ya no ya no hay un patinario que te llevo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Just in peace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!